muy buenas cracks máquinas fieras tifones como se encuentran hoy como están en esta cuarentena que al parecer se está alargando cada vez más espero que se encuentren muy bien que estén felices estén pasando la cuarentena de manera espectacular porque yo la verdad estoy yo te digo ya bien en el vídeo de hoy hoy vamos a hacer algo diferente vamos a jugar lo que sería higher o lower que se trata de un juego en el que tenés que vos básicamente tenés que pensar que se busca más en internet por ejemplo que si yo te pongo en el mes y o cristiano ronaldo de ejemplo y ustedes tienen que ir tiene que adivinar que es el que se busca más se busca más al mes y o se busca más a cristiano ronaldo y es un juego simple para pensar pero que a veces te puede trolear por así decir te puede joder un poco así que las vamos a a ver qué tal se nos da pero hoy estamos acá en mi ordenador vamos a ir a google básicamente y vamos a buscar este juego que lo había jugado una vez pero no le di mucha mucha atención así que hay que intentarlo con que sea y ya literalmente ya pero siento que algo va a salir para el traste así que lo más probable es que de que salga todo más salga todo mal a ver a ver si sale pero salió a ver si sale 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 a ver si sale creo que estaba en inglés pero creo que le podía modificar la el idioma porque yo inglés es que gastamos este juego pedorro 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 no gracias y yo inglese los y como de el morro de inglés ojo al modo clásico bien acá tenemos uno que se busca más power rangers o descafé no sé cómo se dice y yo creo que se buscaría más es alto o bajo alto o bajo alto y se busca más power rangers y si era hoy decía hasta yo lo veía es que no salió algo algo potente la verdad es como sé que la gente es muy pervertida así que hay que darle a dos millones casi dos millones clarinete o bueno las cosas sensuales yo diría que las cosas sensuales y que no vamos a dar lo web pero no buscan nadie nadie volver al futuro clarinete déjame pensar volver al futuro es una película y clarinete no lo busca nadie pero hay muy poca gente que buscas películas y de antes entonces se vuelve complicada higher low high low high low high low que sea lo que yo quiera vamos 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 sap pero por favor 11 millones dejate joder nuestro querido hogar contra samsung no sé no sé no sé a ver samsung lo busca mucha gente porque se compran los teléfonos pero youtube ahí entra entran de samsung de nokia de de huawei de todos lados no sé hay que pensarla bien recemos recemos para para ver nuestro objetivo va a ser llegar a llegar a 10 por lo menos nuestro récord va a ser llegar a 10 y si le gusta este vídeo si supone por lo menos los 10 likes o 15 likes haremos una segunda parte que en la otra parte va a ser llegar a llegar por lo menos a 20 recemos 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 higher low, higher low, higher low a ver no sé la verdad que no sé ay me me puso complicada o sea youtube debería tener más como más de 10 millones pero no sé si estaría igual que samsung o un poquito menos pero no sé me la juego a la mierda vamos 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 va dejate joder ya me la pusiste hermano ya me la has puesto hermano mira kids kids que ni puta idea que es y bueno cosas sensuales yo le de lower nada nadie lo busca nadie lo busca rolex contra kids skin no sé cómo se pronuncia yo en inglés 0 lo repito uff y rolex ahí está ahí está ya me aparecía uff uff bueno gente nos falta nos falta hacemos este y llegamos a 10 superamos nuestro superamos nuestro hacemos el primer récord que sería 10 ya la próxima vemos si llegamos a los 15 pero veremos cómo avanza esto parece ser un postre que tiene el nombre más raro que la mierda profiteroles contra rolex y a ver no creo que se busque más que una joya que era obvio bien llegamos a los 10 llegamos a los 10 The Tempation no los conozco no los conozco la verdad uff uff no sé no sé no sé mmm y se ve que es una banda de la época de de mi tata la tata el abuelo así que no sé no a ver vamos a poner acá en youtube quiénes son estos locos no los juro no los conozco la verdad decime que se queda ahí el juego si se queda ahí no los conozco no los conozco no los conozco vamos a poner acá de a ver si no me salen ni en el dibujo ah si mirá literalmente no los conozco 13 de enero 2016 a ver uff uff ya me acordé 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 estos salieron salieron en una película o sea la canción en realidad ya me acordé me acordé sonó el tema y ya me acordé salió el tema salió en una película llamada Hardcore Henry Misión Extrema la película esa se ve en primera persona pero resulta que el chabón está en un puterío por así decir en un lugar de prostitución y aparece este tema viste y que pegaba re bien pero sí son es buen tema pero ahora la verdadera pregunta es son más altos que los profiterones o más bajos o sea se busca más o se busca menos yo creo que se buscaría menos como que tiene sus años ya bien vamos oh que pregunta es esa Ferrari loco caotazo a ver a ver a ver no sé qué es eso no sé qué es eso no sé qué es eso pero no quiero que se busque más que la Ferrari eh y no o sea la Ferrari alta marca y alto auto no lo dejaste joder no lo dejaste joder nintendo 8 4 me vas a decir que esto se busca más que me vas a decir que esto se busca más que ah mirá vos no lo conozco pero estamos llegando a 15 ah vamos a ver si se llama 20 por lo menos ah narcóticos anónimos narcóticos anónimos otra nin vamos a decirle nintendo porque tiene pinta que es eso eh un millón bueno por lo menos por lo menos ah ah llegamos a 15 ahora quiere llegar a 20 Jennifer López y Jennifer López no sé no sé no sé no sé recemos recemos de nuevo para que para ver si sale y si no sale lo lamento no sé decir que Jennifer López me lo busca que nooo shit ah no 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 pues el otro que me aplaudo de 15 record 15 bueno llegamos a 15 por lo menos algo es algo bueno es una cagada este juego es una cagada pero me gustó porque te la pone difícil ahí onda eh pregame pregame vamos a jugar una más y vamos a ver que tal nos va ¿tai cuándo es china? yo creo que es china ya estamos más ya estamos más frescos black me creo que tiene que ver con construir no sé contra china y yo creo que con china y sí obvio ahora hay que alcanzar nuestro récord que sería 15 wii spot o sea me cago en la puta play again play again a ver george forman contra china no te conoce nada de china pero te voy a dar jair ay no ya me la pones complicada ay dios es que no la conozco a ver china ah bueno no bueno hasta aquel video espero que les haya gustado eh en la primera llegamos a 15 puntos muy bien la verdad un récord de 15 puntos pero sin palabras no sé que nos pasó en el segundo y tercer intento no sé pero espero que les haya gustado que den like al video y se suscriban al canal recuerden que este video tiene que llegar por lo menos a 15 likes por lo menos a 15 likes para hacer la segunda parte de este high and lower y en la segunda parte intentaremos llegar o sea intentaremos alcanzar nuestro puntaje que son 15 y eh y después llegar a los 20 así que sin más los dejo con un saludo y que pasen una buena cuarentena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!